Muy bien, estamos de vuelta aquí en Radio Horizonte 91.7 Está con nosotros del otro lado, porque lo prometido era deuda y acá está con nosotros del otro lado el Pastor Pablo Silvestre ¿Cómo te va Pablo? Muy buenas tardes Hola, qué gusto saludarte y por intermedio tuyo a todos los que escuchan FM Horizonte ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a todos, muy bien Acá estamos Con el equipo, gracias a Dios, Dios le bendiga Pastor Habla Brian Severino Hola, hola Brian, qué gusto, qué gusto escucharte también Acá estamos con el equipo, así se presentan cada uno Dios le bendiga Pastor, le habla Daira Severino, un placer Y acá del otro lado también Sol Rodríguez, Pastor Bien, acá estamos Pablo, la verdad que estamos muy contentos Estamos muy contentos por tenerte Bueno, queremos arrancar un poquito la nota Arrancando de esta manera Hay que comentarle a la audiencia, estamos en el ciclo de entrevistas Y quería, bueno, hacer una breve presentación Bueno, el Pastor Pablo es Pastor de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina Pastor principal También es director del Canal Luz También Radio Amiga, la Mutual La Roca, entre otras de las cosas De los ministerios que tiene la IEMA Bueno, pero es una pequeña definición quizá Alboleo y quería preguntarte Como primera pregunta para romper el hielo ¿Cómo te definirías? Mirá, definirme como alguien que está caminando Vos sabés que si hay algo que nos caracteriza a los que seguimos a Cristo Es esto, que estamos siguiendo en un proceso, en un andar Donde hemos dejado una manera de entender, de sentir y de vivir Y vamos caminando con Cristo hacia otro destino Somos esos permanentes peregrinos Hacia donde Dios nos lleva Que es su presencia y su compañía eterna El cristiano en realidad está en un proceso permanente De siendo transformado Ha sido redimido, ha sido salvado Ha sido comprado por el precio de la sangre de Cristo Y está en un proceso Y creo que en eso estoy Cada día entendiendo un poco más Cada día gozándome más Cada día viendo más la gloria de Dios Vamos en ese sentido así De gloria en gloria Creo que eso me definiría tal vez Un caminante, un peregrino Claro Esto siempre lo decía mucho Y lo dice mucho también El pastor Raúl David Caballero De que uno es caminante al cielo Uno va aprendiendo a lo largo del tiempo Y sí, Josías, es así El que cree que llegó a algún lugar Evidentemente se habrá extraviado en ese caminar Porque cuando uno lee la escritura El mismo apóstol Pablo Que es de los referentes que uno puede encontrar Tal vez de los más altos Está en la vitrina de los héroes de la fe Y él dice De sí No pretendo haberlo alcanzado Pero una cosa hago, prosigo Es el que está siguiendo Y en ese sentido estamos Muy contentos por todo lo que hemos vivido Vos mencionaste Algunos de los que se llaman ministerios O servicios Trabajos que hacemos para Que nos ha encomendado el Señor Y que a lo largo de estos casi 40 años Ya caminando en este mismo sentido En esta misma dirección Hemos podido realizar Digo, hemos podido Porque desde 1984 Cuando apenas era un adolescente Acompañé desde entonces a mi padre Quien fundó junto con mi madre Lo que hoy conocemos como la IEMA La Iglesia Evangélica Misionera Argentina Y desde entonces Desde un lugar U otro He estado Participando un poco De todo eso Que narraste Y hoy También en este lugar Me toca hoy estar Sirviendo al Señor Y a mi comunidad Después de la partida de mi padre Así que Aquí estoy Esto es lo que hoy En el lugar del camino que estoy hoy Volviendo un poco Para atrás En la historia ¿Cómo fue Vivir ese tiempo Ese proceso Ver cómo la Iglesia avanzaba? Que Si alguna vez Sintió Esa sensación De saber De que Íbamos a más De que ¿Cómo lo vivió usted? Transcurrir Ese Transitar Todo ese camino Si no Como adolescente Si alguna vez Imaginó que Dios iba a ser Fiel Y llegar hasta donde estamos Gracias a Dios No, mira Esto es lo interesante Para todo cristiano Y esto es muy lindo Saber para aquel que Se decide hoy A caminar con Cristo Que uno No sabe a dónde No conoce toda la ruta Pero si hay algo Que siempre está Estaba y está Presente Que es la idea De lo extraordinario De aquello que Supera cualquier Cualquier imaginación O expectativa De vida Eso nos ha pasado Hemos Hemos Tenido El privilegio De De ver Cómo Dios Puede hacer De la nada Literalmente De la nada Bueno Como Tenemos hoy Un Complejo educativo Con dos Muy Importantes Edificios Que alberga Generaciones De jóvenes Bueno Actualmente Hay más de mil Alumnos Que lo Que lo Integran Ver Lo que fue Con los medios De comunicación Tuve la bendición De De ser parte Desde El día Cero Cuando empezábamos A Incursionar En En programas De radio Allá En la En la década De los 80 Cuando promediaba La década Del 80 Y No hacíamos Las primeras aventuras De fe Sin ningún Conocimiento A Adentrarnos En En el mundo De la radio En aquellos años La FM Era Todavía Muy incipiente Y lo que se Escuchaba Era AM Excluyentemente Y Y poder Estar en todas Las radios AM De nuestra ciudad Desde la primera Legendaria LT3 La serialista Y pasando Por radio 2 Y LT8 Al mismo tiempo En el mismo Hacíamos un circuito En algún momento De las tres radios Era algo realmente Increíble Y después Lo que fue La aventura De la televisión En épocas Donde Acceder a eso Estaba absolutamente Prohibitivo Y bueno Después El propio Medio de comunicación La propia radio Fue lo primero El primero De los medios Ahí Una FM Que Dios Nos permitió Desarrollar De cero Como la 88.5 Desde el año 88 89 Y después Lo que fue Los primeros micros De televisión Que devino En el En el Canal Luz Que hoy Bueno Hoy tiene Un alcance Internacional ¿No? Toda América Toda América Central Y Sur Se puede ver En los sistemas De televisión Pero además Hoy el internet Que nos ha puesto En lugares Insospechados Así que bueno Es Mucho más De lo que hemos soñado Mucho más Mucho más De lo que pudiéramos Imaginar Cuando comenzábamos Allá En el living De la casa De mi abuelo O en el living De la casa De mis padres Las primeras reuniones De De fe Ahí Con un grupo De hermanos Pequeños 20 30 Personas Que vendrían Luego miles ¿No? La verdad que De eso se trata La fe ¿No? De ir hacia Lo que Dios Tiene por delante Para cada uno Y la buena noticia Que pudiera darle Es que siempre Los caminos de Dios Son mucho más altos Que los nuestros Sin ninguno Aduro Claro Y eso se pudo ver A lo largo De casi Ya ahora Casi 40 años También seguramente Desde De la experiencia De la experiencia tuya También ¿Cómo fue Digamos A primera persona Tener Tan cercano El evangelio A través De tus padres Yo recuerdo Muchas anécdotas Que contaba Bueno Tanto La pastora Como el pastor De muy chico ¿No? Haciendo Los seminarios Bíblicos En el año 77 78 Si En el 77 Específicamente Si La verdad que Lo viví Con mucha naturalidad Nací Prácticamente En una En una casa Donde Digo prácticamente Porque En realidad Mis padres Se vuelven al Señor Cuando yo tengo 4 o 5 años Y A partir de ahí Comienza este camino Que Creo que Le recomiendo A cualquiera Que nos escucha Que lo Que lo tome Porque Está disponible Para todos Y Cuando mis padres Deciden Ir al seminario Yo era un niño Que apenas Tenía 7 8 años Y Y ahí Estuvimos En Bueno Mudándonos De ciudad Y Bueno La verdad que fue Fue una aventura Muy linda Muy linda Muy linda Muy linda No Dejo de darle Gracias al Señor Además de Haber conocido Y ser El hijo De un hombre Extraordinario No he conocido Está bien Que cuando Habla de su padre Es muy difícil La objetividad ¿No es cierto? Sí, es verdad Pero No he conocido Un hombre De la Talla Moral Y de fe Que me enseñó A vivir Todo lo que tengo Lo que soy Y tiene que ver Con lo que Él me Me dio ¿No? Así que He sido Un agradecido Por eso Y en alguna medida Trato de Responder Vos sabés que La dificultad De Que trae Por así decir La bendición Es que te hace Responsable O sea Si vos tenés algo Que Dios te dio Eso que te dio En la medida De lo que has recibido También Es la medida De la demanda Y bueno Estoy tratando De De ser fiel a eso Tratar de responder A A esa A esa bendición ¿No? Con lo que Con lo Con lo que Dios me ha Permitido En estos En estos años Transitar Estoy tratando De responder a eso Y Dios me ayude A Hacerlo Con Con Responsabilidad Estoy tratando De hacer Pablo Nos gustaría Que usted Nos cuente Acerca de su Experiencia al Viajar Por ejemplo Las primeras veces Que tuvo la oportunidad De viajar A las misiones ¿Cómo se sintió? Y además También si tuvo la oportunidad De viajar a un país En el que se hablaba Inglés ¿Cómo se Desenvolvió? Ah mira No sé inglés Este Y La verdad que Pena No haber estudiado Porque La verdad que Es muy útil Cada vez que salís Afuera Afuera te das cuenta Que Que fácil Es comunicarse Cuando manejas Ese idioma De todas maneras Hoy hay Aplicaciones Tan Tan útiles Que nos permiten Comunicarnos En cualquier lugar Con cualquier persona Pero El primer viaje Que yo hago A predicar el evangelio Fuera de De los límites De mi ciudad Fue En el año La primera La primera Primera Que ves que voy Es en el año Noventa Mil nueve Noventa Yo trabajaba Para un banco Y Era un Pibe Un jovencito De veinti De noventa Yo tengo Creo que cuando viajo Tengo Veinte años O diecinueve Veinte Veinte cumplidos Y Pido en el En el banco Que me dieran Un traslado Porque Había comenzado Una familia Había emigrado A San Carlos De Bariloche Y Esa familia De la iglesia Que había emigrado Ahí Mi padre El año Anterior Había hecho En el año Ochenta y nueve Había hecho Un viaje A visitarlos Primera expedición Por así decirlo Lejos Para este tipo De actividad Y Habíamos Dejado Había dejado Ahí las bases De un grupo De crecimiento Así que bueno Me Pedí Un Un traslado Y me dieron Me dieron Traslado El banco Que me proveyó Un departamento Para vivir Y Un buen horario De trabajo Porque Entrábamos A las ocho De la mañana Y salíamos A las doce Del mediodía Doce y algo Y me permitía Todo el Tiempo Para Para dedicarle A la obra Así que ahí En esos pocos días De haber llegado Empecé a A hacer algunas cosas Bueno Se pudieron avanzar Ahí en Bariloche Por entonces Compré una camioneta Compré Un Un terreno Que fue el primer terreno Que tuvo la iglesia Claro Ahí en En una zona Muy inhóspita De Bariloche En las afueras De Bariloche Y logré Llevar Me fui Hasta allá Con un Con una cantidad Muy importante De De programas De televisión Que mi padre Grababa Se llamaba Los Micros Vilaluz Tuve la bendición De que en el Lugar de trabajo Había una Una compañera También joven Como yo De entonces Que trabajaba Para el canal 6 de Bariloche Que era el único Canal de televisión De San Carlos De Bariloche Entonces le pedí Que me hiciera Una entrevista Con el dueño Del canal La cual Me atendió muy bien Y al poco tiempo De estar ahí Ya los Micros Vilaluz Estaban en En el El aire Eso fue una victoria Y una bendición Muy 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 importante Por aquellos años Se veía mucho Televisión abierta Y Y Y nos permitió Tener una gran visibilidad En Bariloche Más tarde Bueno Yo regresé Después de un tiempo Regresé No Que de tantos Extrañaba demasiado Pero Regresé Después Porque estaba de novio Además Más con La esposa Ahí tiraba más Y volver Y me costó mucho Claro Me costó mucho Me costó mucho Y estuve Algún tiempo Volví Y el año siguiente Me casé ya Mi primer viaje Que yo recuerdo Al exterior Que vos preguntaste También sobre eso Creo que fue a México Si no me equivoco Ah, México Si no me equivoco Si fue una conferencia Si no me equivoco Pero casi seguro Que debe haber sido ese Me refiero a No a los países limítrofes Sino ir un poquito más allá Fue a los primeros años De la década del 90 Que viajamos Para presentar Canal Luz En la ciudad de Acapulco Mirá que feo lugar Para En una conferencia Que realizaba COICOM Y que estuvimos invitados Ahí Hicimos una Junto con algún otro hermano La presentación del canal Y la propuesta Para aquellos años Donde ya La televisión cristiana Empezaba a tener forma Y estaba desarrollando En todo el continente Bueno Y Canal Luz Estuvo presente Ese primer encuentro Que recuerdo también Con una experiencia Muy linda Aprovechando que estamos Hablando de La juventud Queremos saber Cómo fue tu juventud Cuáles eran tus pasatiempos Los géneros musicales Que escuchabas Tus grupos de amigos ¿Cómo pasabas el tiempo? Bueno Yo siempre Me gustó hacer amigos Siempre tuve muchos amigos Desde la escuela primaria Tenía algunos amigos Muy puntuales Y en el secundario también Yo fui a una escuela Privada en la primaria Y pública en el secundario En el secundario Hice la carrera De técnico Constructor Maestro mayor de obra En la ENET Número 5 Escuela técnica Número 5 Bueno Hay 6 años De pasar el secundario Con chicos Que todavía De vez en cuando Nos vemos Tuve muy buenos amigos Y compañeros Y me gustaba mucho Siempre me gustó mucho Pensando en el hecho De la música Me gustó mucho El rock Tocaba guitarra O intentaba Estudié bastante Durante Durante Todo el secundario Y desde Y buena parte Del primario Estudié Música Iba A A distintos La mayor cantidad De tiempo Que lo hice En la escuela municipal De Música De Rosario También hice un año En la En la universidad De música En la Siberia La que se conoce Como la Escuela de Universidad de Humanidades Y Estudié un poco De música Un poco Bastante Y traté De De tocar Era mi De hecho Fue lo primero Que hice En la iglesia La guitarra Me ayudó mucho Para acompañar Para acompañar También el desarrollo De la iglesia En los primeros años Donde no abundaban Músicos Hoy Gracias a Dios Hay buenos Y muchos En la congregación Pero por aquellos años Este Era A veces Era solamente Una guitarra Y no mucho más Un culto Y una guitarra Gracias Bueno Hace poquito Participó Escuchaba De todo Siempre Escuché De todo Me gusta Y creo que eso Es parte De la riqueza Musical Es Es tener Un oído Dispuesto A escuchar De todo Después Uno le dije Lo que Con qué se queda ¿No? Pero No estar Cerrado Ningún género Y Siempre Escuché Escuché Mucho rock Y también Se me pegó Tal vez Mis abuelos Este Escuchar Muchas Muchas canciones De tango Lamentablemente Se cortó A ver Bueno Yo escucho Yo sigo Escuchando Josías Josías Hola Sí Hay algo Vamos Volviendo Escuchando Ahí está Ahí lo recuperamos El retorno No teníamos retorno Ahí está Decía simplemente Que Que también Me gustó mucho El tango Y de hecho Se me han quedado Muchas letras De tango En la cabeza De aquellos años Que se revienen Todo el tiempo Es una Es una desgracia Que tengo Que para cada situación Me aparece una letra De alguna canción Que he memorizado Por aquellos tiempos Pero me gustan Los géneros En general No tengo No tengo ningún Tipo de prurito Respecto De los géneros Musicales Ni estoy Me cuesta bastante Lo digo Sinceramente El reggaetón Es algo Que no le encuentro No le encuentro El gusto No es que no lo he intentado No es que no lo he intentado Pero no No le encuentro El mayor sentido Pero bueno En general Me gusta toda la música ¿Qué tango Es el que más Te quedó pegado? Oh Me gusta mucho Que se yo Te digo Uno Así que me viene ahora En este momento Porque lo escuché No hace mucho Romance de barrio Por ejemplo No lo tengo Que se yo ¿No lo escuchaste nunca? Me parece que no No lo recuerdo No lo recuerdo Te recomiendo Una versión Cantada Por Mercedes Sosa Romance de barrio Romance de barrio Póngalo Que le va a gustar Seguramente Seguramente Sí Tu oscuro balcón Sí Tu jardín Más tarde Las cartas De pulso Febril Mintiendo que no Jurando que sí Romance de barrio Tu amor Y mi amor Primero un querer Después un adiós Me vienen las letras Es una desgracia Es un poema Prácticamente Bueno En general En general Hay letras Muy lindas Hay de todo La otra vez Había mencionado Soledad De Carlos Gardel Yo soy más de Gardel De Julio Sosa Sos Gardelian Entre Polaco Ocheneche Entre otros Bueno Bueno Claro El polaco Es alguien Que he escuchado Bastante Bastante No tanto Gardel No es que no He escuchado Nada Pero no tanto Gardel Sí El polaco He escuchado Mucho Acá hemos pasado Algunos Por ejemplo Afiches Yo recuerdo Mucho El de Afiches Por ejemplo Cruel En el cartel La propaganda Cruel En el cartel Y en el fetiche De un afiche De papel Se vende La ilusión Se rifa el corazón Bueno Entre otros Entre otros tangos Sí Brian Sí Hace un par de semanas Atrás Participó también En una invitación Alberto Paez Baterista De 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 la iglesia Y él nos comentaba Un poco Lo que vos decías Pablo De que antes Cuando eran chicos No tenían una referencia Como hoy en día De canales de Youtube De las redes sociales De mirar a alguien Sino que era todo Más crudo Era aprender Era aprender Y además Había toda una Una valoración Que tal vez hoy no hay Porque por ejemplo Para tocar Algunas canciones Vos no tenías Alguien que te las enseñara Claro Primero las tenías Que tratar de aprender Y si no Tenías que esperar En mi caso Por ejemplo Este Alguna Alguna revista Yo compraba Muchas revistas De De música Que venían Mensualmente Y entonces Este Uno esperaba Todos los meses Y que tenían Algunas canciones No necesariamente Las que Las que Las que a vos Te gustaba Claro Así que Este Bueno Le voy a dar Una noticia Esto es primicia Para los oyentes De Radio Horizonte Acá va a ser Un gol New South Boys A San Lorenzo Ferreira Yo no puedo creer Yo no lo puedo creer Pero bueno Suele pasar Gana New South 1-0 Le digo Porque usted También Tiene La La obligación De la información Así que Está muy bien Está muy bien Mirá vos Bueno Ya que nos metemos Un poquito En ese tema La vez pasada En la reunión De jóvenes Que tuvimos Ahí en la iglesia Que usted Contestó Varias preguntas Su opinión Un poco Del tema Del fanatismo El fanatismo Ese extrema Hablando Del deporte De la hinchada Del simpatizar ¿Cómo ¿Cómo influye En la vida De uno? Lo veo Como una De nuestras desgracias Lo que parece ser Algo Pintoresco Simpático La verdad Que Tiene Tal grado De locura De violencia Que debiéramos Conversar Y hablar Seriamente Contra eso Lo digo Porque Se Se aplaude Cosas que no debiéramos Aplaudir Por ejemplo La violencia Verbal Que hay en las canchas A los niños Que hay ¿No? Las Las canciones Fíjate Que entonan Las hinchadas Todas hacen Apología De Del consumo De drogas De De matar De Este Todas Todas cuestiones Que tienen que ver Con lo peor ¿No? Sí Lo peor Que le puede pasar Y que Vos decís Bueno Pero son canciones Sí, sí Pero van moldeando Cabezas Y Mirá Yo escuchaba A un chico Que Que me contaba Sobre Cómo Se fue hundiendo En el consumo De drogas Y me decía Que a él Cómo lo Influenció Mucho La música Que escuchaba Las canciones Que escuchaban Y cómo De alguna manera Es todo Un combo Que te Te va llevando Creo que Yo fui De la época Donde Existían Las plateas Mixtas Mirá lo que Te estoy diciendo Yo iba a la cancha A ver Newells Obviamente Pero Había un sector De la platea Por ejemplo En que se llamaba La platea mixta O la tribuna Mixta Donde podían Estar Hinchas Del mismo equipo Sentados uno Al lado del otro O parados uno Al lado del otro Y no había Absolutamente Ningún inconveniente Curiosamente Hace unos años Estuve Para ser más preciso En el 2015 Si no me equivoco Estuve en Brasil Y pude conocer El Maracaná Qué lindo El El mítico estadio Del Maracaná Me invitó Un amigo De Río de Janeiro A ver un partido El es fanático Del Flamengo Y fui a ver Inter Inter De Porto Alegre Contra El Flamengo Un partidazo Y ¿Y en dónde estuve? Bueno Sentado en una platea Mixta Que había Gente del Flamengo Y del Inter Sin ningún problema Digo ¿Cómo puede ser Que nosotros Nosotros no podamos Ni siquiera Tener paz En el fútbol Argentino Hemos eliminado Las tribunas Visitantes Y aún así No se puede eliminar Totalmente Las La violencia Creo que hay un grado De locura Social Y que se le ha Avalado Esto Lo otro que veo Tal vez me extiendo Demasiado con esto Pero Lo otro que veo Como una Enfasia Es que Se termina Pensando Que lo importante Son las tribunas Y casi hay Todo un Folclore De tribunas La tribuna Los espectadores Somos Los actores Secundarios De un espectáculo Los actores Primarios Tienen que ver Con lo que pasa En la cancha Dentro del Campo de juego Y termina siendo En el Micromundo Del fútbol Termina siendo A veces más importante Lo que pasa Con las hinchadas ¿No? Le mando un cariño A las hinchadas No quiero que se enoje Conmigo Pero Está bien Claro Bueno Sucede también De que Esto sucede Ya de por sí En una cultura Que ha perdido Mucho valor Y respeto A los padres A también Al prójimo También Hay como una Cultura casi Deshumanizante También Existe Cierto pesar Por las cosas Comunes Totalmente Donde uno Dice Bueno Pero que estamos Frente a que Que es esto Tiene que ver Casi con Un estado Animal Total Totalmente De acuerdo Deshumanizante Porque Está por debajo De una categoría Humana Y yo creo Que Lamentablemente Le pasa Al fútbol Argentino Le pasa Muchas cosas Pero bueno Digo Como al fenómeno De Me preguntaban Por el fenómeno De De las Hinchadas Y lo que pasa En el En el Pueblo Hola Pablo Yo soy Josué Uno de Los chicos De acá Se buscan clásicos Yo estoy a cargo Del segmento De tecnología Bueno Me estoy presentando Ahora porque Llegué tarde Disculpa El equipo Por eso Vieron Como el colectivo En Rosario A veces Cabe A veces No cae Encuentro Digamos Muy interesante Todo lo que usted Está mencionando Con respecto A la cultura De cómo La cultura Influye En las mentes De las personas Y cómo esto Manifiesta en la cultura A partir de su comportamiento Usted estuvo hablando De la música Como medio de influencia cultural En las canchas Y estuve hablando También del tema De cómo esto Deshumaniza a las personas Mi pregunta es ¿Cuál es su visión De la cultura actual? Y cómo ve Que la tecnología Ha influenciado A esa cultura? Bueno Creo que vivimos En una cultura Donde se ha perdido El valor El valor De la persona El valor humano Cuando pensamos En el valor Por eso El Evangelio Viene a hacer eso A darle Relevancia Al hombre El hombre Tiene valor En sí mismo Y tiene valor El otro Desde una concepción De fe ¿Por qué? Porque Es Dios El que le da valor No es El valor Que a mí Se me ocurre Darle No es que el hombre Es valioso Porque a mí Se me ocurre Darle valor O porque Digo que no tiene valor Porque a mí Se me ocurre Decir que no tiene valor El que le da La medida de valor Al hombre Es Dios Y Dios Le da un valor Tan alto Tan alto Dice el Evangelio De tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Dice Dios Que te valora Tanto Con un amor Imposible De entender Que aunque nosotros Hemos sido Enemigos de Dios Por el pecado Dios nos amó Igual Enviando A su Hijo A morir En una cruz Por nosotros Eso Eso habla De valor Eso habla De cuál Valioso Es el ser humano Ahora Cuando me alejo De Dios El valor Empieza a ser Muy relativo El valor Empieza a ser Bueno De acuerdo A lo que Cada uno Cree Y hoy Notamos Que hay muchos Que no se aman A sí mismos Han perdido El valor Por la vida La propia Y por lo consiguiente La vida Del otro Vale mucho menos ¿Cómo podemos Explicar La ola De asesinatos Que ha sufrido Y sigue todavía Sufriendo Rosario? El robar Sin importar El sacrificio Que el otro hizo Para obtener Lo que tiene Y apropiármelo A fuerza De una pistola O un arma ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Donde eso dejó De ser La excepcionalidad Para prácticamente Nuestra sociedad Terminar siendo Una regla ¿Qué nos pasó? Bueno Yo creo que nos pasó Es que se corrió Totalmente Totalmente De nuestra cultura Y de nuestras De nuestros valores A Dios Cuando vos sacaste a Dios Sacaste la Sacaste la regla La vara Que mide Y que pone El valor Y entonces Empieza ahí A tallar Un ser humano Donde Empieza a decir Y a creer Lo que se le ocurre creer Respecto de su vida De su cuerpo ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué hago con mi cabeza? ¿Qué hago? Bueno Como no tengo Ningún parámetro No tengo Un Dios Que me dice Que está bien Y que está mal Empiezo yo A elegir eso Y lo que se ha elegido Muchas cosas Que son malas Se las pone por buenas Y es el resultado Que hay Es lo que vivimos A lo más Lo llamarán Bueno Tiene que ver con Directamente Proporcionar A la lejanía De Dios Tengo Tengo una pregunta Más que nada Por los tiempos Que estamos viviendo Hay un tema Muy fuerte Que se está dando En Israel Más que nada Por la guerra Hoy Hoy nos ayunamos Muchos Con la cuestión De la guerra ¿Realmente estamos En los últimos tiempos? Hay imágenes Horribles hoy Hoy La verdad Que las imágenes Que todavía Estamos en shock Mirando Mujeres torturadas En cámara Los asesinatos De civiles La verdad Que es Es muy Es muy desdichado Todo lo que Está pasando En este momento Sí Sí Terrible Terrible Lo que estamos viviendo El avance Contra también Con lo que hablábamos antes ¿No? Pero bueno Sabemos de que Acá en este programa Muchas veces Hemos hablado mucho De esto Del avance Con Muchas de estas preguntas Que hemos hecho El avance Contra la gente Contra el alma Contra el pensamiento Que se van caminando Un pensamiento único Que avasalla a la gente Que te están entregando Hoy Por ejemplo Un control total Sobre la población Más que nada Sabemos que El avance Sobre la gente Que cree en Dios Es cada vez más Más fuerte Bueno En cuanto Nosotros recibimos Una Una persecución Pero Un tanto indirecta No así No así No así como algunos De nuestros queridos hermanos En Países Totalitarios Donde Está prohibido El cristianismo Donde se los Se los persigue Se los encarcelan Y se los mata Sí Tienen una persecución A eso Me refiero De forma directa Creo que A los cristianos Se los Y ahora me refiero Un poquito A nuestro lugar Se nos ha discriminado Siempre La verdad La verdad O menospreciados O menospreciados Permanentemente ¿Por qué? Por pensar distinto Claro Hoy si vos Si vos Pensás Como 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 un cristiano Y defendés Las ideas del cristianismo En definitiva Este En definitiva Lo que Lo que vas a encontrar Es un Es una humillación Grande Por supuesto Este De parte De Del Estable Esto es así Existe una Más que nada En esta cultura En estos últimos años Treinta años Un Un avasallamiento Contra los jóvenes Más que nada Por las redes sociales Por Por las apariencias También ¿Qué se le puede decir Digamos Porque hoy Tenemos todo al alcance De nuestras manos Y de hecho Este programa La gran mayoría De los que estamos aquí Somos jóvenes ¿Qué se le podría decir A los jóvenes? Bueno Yo creo que Dos cosas Una Es que Debieran Ser un poco más rebeldes En cuanto al Al trato Sistemático De 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 Domesticación De 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 imposición De una sola manera De entender Y de ver Creo que eso ha sido Una desgracia Me parece que empieza A haber una reacción A esto De hecho que hay Hay todo Una rebelión lógica Después que hemos sido Adoctrinados De una manera Burda Durante mucho tiempo Y La verdad que Bueno Hoy está Hoy está Habiendo Cierta Cierta Este Cierta rebeldía A ese A ese Ese modo hegemónico De De pensar Y el otro Claro Tener un pensamiento crítico Y el otro Que creo Positivo Que pudiéramos Plantearle a los jóvenes Es que Se 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 planteen Se planteen Que Que le den una oportunidad A Dios En sus vidas Que le den una oportunidad A Dios En sus vidas La verdad que No hace falta Conocer Todo lo Lo dañino Para entender Lo que es malo Por ejemplo No hace falta Consumir drogas Para saber Y entender Que eso No te va a convenir Usarlo No hace falta Desgastar Tus Tus emociones Pensando En que Tu cuerpo No tiene Ningún No le quedan Marcas Después de De caminar En promiscuidad sexual Y vivir Un descontrol En el campo De la vida Sexual Como si eso No tuviera Un coste Un costo No hace falta Saber que algunas cosas Son malas Necesariamente Transitándolas Podemos Podemos aprovechar La juventud Para Para elegir Bien Y la primera Elección buena Que un joven Pudiera hacer Hoy es Es darle Una oportunidad A Dios En su vida Mira Yo sé Que muchos Chicos Sufren No tener Vos dijiste Discriminación O no tener Este Una Una perspectiva De vida Sentirse A veces Que están Afuera De todo Que no son Parte De los grupos Que supuestamente Son los 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 que Son los felices Los que Los que acceden A las cosas Que Que yo no accedo Y Y sé que a veces Es difícil Transitar La La juventud Pero Lo mejor Que le pudieran pasar Es tener Darle una oportunidad A Dios En sus vidas Darle una oportunidad A Cristo Y Y Y está Es tan sencillo Tan simple Pero a la vez Tan profundo Pedirle a Dios Hablar con Dios Muchas veces No Los jóvenes Dicen No Pero yo no siento nada Bueno Pero ¿Sabés qué pasa? No sentís nada Porque no intentaste No intentaste Conocerlo No lo buscaste Y entonces El otro día Me contaba Un joven Que tuvo una experiencia Muy linda Respecto de De su fe Porque claro Fue un campamento De jóvenes Y en ese campamento Quienes lideraban Le ponen como una Un ejercicio Estar a solas En algún lugar del campo Y Y hablar con Dios Hablar con Dios Hablar Hablar Y lo que nosotros Hablar con Dios Le llamamos oración ¿Verdad? Hablar con Dios Y en ese hablar Decirle Jesús Manifestate a mi vida Quiero conocerte Y decirle Dios Vení a mi vida Y Dame una vida Donde yo pueda entender Donde pueda disfrutar Donde pueda tener paz Donde alcance El disfrute El deleite Y entonces Este muchacho Dice que No Lo hizo Y él Había llegado A ese encuentro La verdad Sin ninguna expectativa De Dios Pero cuando él Se pone a hacerlo Es un ejercicio Hay que hacerlo Y Y conversar Así como Si Josías Si alguien Está enamorado Lo lógico Es que Habla con la chica ¿No es cierto? Y le diga Le planteé Y le diga Y me gustaría Conocerte Y la chica Le va a decir Si no Blanco o negro Pero si yo no se lo planteo No lo va a adivinar La chica Porque sigue Y entonces Un vínculo Que nunca se va A formar Si no hay Una iniciativa De diálogo Bueno Hay que tener Una iniciativa De diálogo Respecto a Dios Y lo interesante Es que no nos va a decir Que no Nos va a decir Que sí Porque El que busca Encuentra Y al que llama Se le va a abrir Y Dios Es Es un Dios Que Que él nos busca Primero Él ya está Él ya está Disponible Para Para esta comunicación Entonces A los jóvenes Les digo Dense la oportunidad De conocer a Dios Algunos dicen Es aburrido No, no saben Lo que dicen Porque no lo conocen No saben De qué hablan Porque Si supieran Que No hay mayor gozo Que una persona Se vuelva a su Dios Y tenga Porque fuimos hechos Para él Y cuando uno Entonces se vuelve a Dios Lo que recibe Es Es plenitud En tu presencia Hay plenitud De gozo Y es Es literal Es literal Así que Si vos me preguntás Qué le diría A los jóvenes Primero Que no hace falta Probar todo Para saber Que hay cosas Que no nos convienen Y la otra cosa Que le diría Denle Una oportunidad A Dios En sus vidas Búsquenlo Genuinamente Y si me preguntás Cómo Hablando Sinceramente Dios ya se ha revelado Nos ha hablado Por su palabra Y su palabra Nos dice Que si nosotros Creemos En Cristo Si le damos Nuestra vida A él Él viene por la fe A morar En nuestro corazón Y eso es una experiencia Espiritual Es muy importante Eso que decías Sobre tomar la decisión Sobre ser Esa persona rebelde En medio de este sistema Que nos está persiguiendo A los cristianos Porque nosotros Tenemos Por ahí La El peso La responsabilidad De que somos La última generación Que tiene las bases Inculcadas En uno mismo Y nuestros hijos Yo pienso En nuestros hijos Por ahí van a ir A la escuela Y Van a tener amigos Que tienen Una familia Ensamblada Como suele pasar Una familia Con bueno Papás del mismo género Y ¿Cómo ven eso? ¿Lo van a ver como normal? No No podemos permitir Que eso sea normal En nosotros Bueno Lo que pasa Que nosotros No es que Permitimos o no Lo que no podemos hacer Es callarnos Exacto Nosotros no somos quienes Para no permitir algo No estamos Nosotros imponiendo La fe Pero si No podemos permitir Que nos calle Eso si No podemos dejar Y nosotros No debemos dejar De hablar Esta semana En nuestra congregación Las Las familias Los grupos de crecimiento Les llamamos así Salieron a la calle A compartir a Cristo Y a decirle a las familias A los que se encontraron Miles de personas Contactaron En esta semana Explicándoles que Dios los ama Y que tiene Este plan Maravilloso Para sus vidas Y que Y que pueden hoy Volverse a Dios Bueno Lo hacemos Por los medios Que podemos Si nos Si empujamos Por eso estamos En televisión En radio En redes sociales Porque queremos Decirlo Y si nos Cierran una puerta Como esta Estaremos también En las calles Como estamos Y lo haremos Persona a persona Y Mira Yo te voy a dar Una impresión Más allá De que la maldad Crezca Y ha sido Y ha estado Creciente La idea misma De la destrucción De la familia Como vos lo planteás Yo creo Que Dios Siempre interviene La historia Así lo demuestra Y Dios De alguna manera Equilibra Esta balanza Para que el mal No termine Ocupándolo todo Y gobernándolo todo Ha habido momentos En la historia Donde parecía Que todo iba a terminar En el gobierno Del mal Recordemos por ejemplo Lo que fue el avance Del nazismo Y del De un Hitler Que parecía Que se llevaba Todo el mundo Por delante Sin embargo Siempre 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 Terminó Habiendo Una Una respuesta Un equilibrio Finalmente sucede Es lo que yo creo A veces Nos asusta Esta idea Yo creo Que es lógico Pero si esto Sigue avanzando Se termina todo Se termina la fe No va a haber Se termina la familia Bueno ese es el proyecto Claro Ese es el plan Hay un plan Totalmente sistematizado En contra de los valores Del cristianismo Pero yo te digo Eso no va a prevalecer No hay modo Que prevalezca Habrá Un momento Donde parezca Que va a ganar Pero no va a ganar Porque hay un Dios Hay un Dios Que es soberano Y que va a llevar Al final Esta historia Si tal cual Bueno Pablo Estuvimos un buen rato Hablando sobre Distintos temas Quería preguntarte Si tenés más Hacer un ping pong Rápido de preguntas Y respuestas Uy 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 Bueno No me asustes José No 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 Son preguntas Cotidianas Clásicas De este programa Cada vez que terminamos Con un entrevistado Siempre Hacemos un ping pong Rápido ¿Serie O película? Sí Eh Película ¿Cuál sería La película preferida Por excelencia? Bueno Una de las películas Que nos Marcó mucho En nuestra vida De iglesia La película De Jesús de Nazaret Basada en Lucas Una película Producida por El El ministerio Que De Juventud Que hizo Bill Bright La verdad Juventud con una misión La verdad que fue Extraordinario Comida Perdón Sí sí Perdón Me apuré Perdón Sí Yo terminé Ah Bien ¿Comida preferida? Preguntas Fuera De 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 las De las películas De fe Por supuesto Me gustan Muchas Pero Hay algunas Que me marcaron Bastante Emocionalmente Como Cinema Paradiso Por ejemplo Ah Sí Bien Ahora sí Vuelvo a decirlo ¿Comida preferida? Yo soy Muy sencillo Me gusta mucho La pasta Bien Y si Dentro de la pasta Los ravioles Bien Que tengan Un equilibrio Justo En cuanto a A ricota Ravioles de ricota Pueden ser agros Y ricota y verdura Pero ricota Este Me gustan Pero No hay Soy un poquito Caprichoso En cuanto al Al relleno Y a veces No encuentro Este El gusto Así que si No prefiero Directamente Una Unas cintas Unas pastas Este Unos fibros Este Siempre Siempre la pasta Correcto Bien Profesión Que quería ser De chico Bueno Quería ser Yo quería tener Una Ser una estrella Del rock and roll Como Elvis Por ejemplo Bueno Yo tenía Algunos referentes Más modestos Locales Bien Yo escuchaba En aquellos años A un A un Charly García Por ejemplo Que grande Charly Si Si Bien Pero bueno Dibujo O programa Que veía De chico Que te gustaba Mucho Bueno El programa Mucho El zorro El zorro Claro Un clásico Materia Que te gustaba En la primaria O secundaria La materia Que me Eso Lo veo Muy Muy Directamente Con Con El profesor Que te toque En el caso Del secundario Curiosamente Me gustó Bastante Literatura Y Yo iba a una escuela Técnica Una cosa Un poco Loca Claro Bueno Al revés Materia Que no te gustaba No me No me gustaba Mucho Me parecía Media Inútil La La formación Había una Materia Que se llamaba Formación Moral Y cívica Me parecía Mucho relevante Para aquellos años Como estaba Planteada Y demás Bueno Se mencionó en el programa Pero un hobby Bueno Yo Tengo desde niño Acuario Me gusta Me gusta criar peces Marinos En este caso De una pecera marina Décimos años Bien Libro favorito Bueno No puedo Pensar en otro Que no sea la Biblia Bien Y acá nosotros Con esta pregunta Siempre hacemos En broma A los entrevistados Que puede generar Conflicto Mate Dulce O amargo Bueno Yo tomo mate Muy poco Muy poco Mi hijo Un Fanático Del mate Tiki mateando No sé Él Él tiene una página En En Instagram Que se llama Tiki mateando Incluso A la venta De mate Se ha hecho casi un máster En mate No sé de dónde lo sacó Porque En casa En mi casa No tomamos mate En general Y Y si Tomo mate Amargo Claro Muy bien Bien Pará Me había olvidado Una Es una elección Ya de hace mucho tiempo Cinco bandas Favoritas Los Beatles Me gustaba escuchar En mi adolescencia Soda estéreo Soda estéreo Me gusta Bueno Un poco más Pensando Un poquito Más Más acá He escuchado Bastante Grupos folclóricos Este Qué sé yo Pensar en En los famosos Chalchaleros Este Bandas Alguna otra banda Que ahora se me ocurre Bueno Cuando yo era Tenía mis 18 años Escuchaba mucho A los Enanitos Verdes Ah Sí, sí, sí Y después Tve bandas Como Como The Police The Police También También Bastante Ecléptico Bien La gran mayoría De esos De esos conjuntos Los pasamos acá Todos los sábados También De vez en cuando Soda estéreo De Police Los Beatles Principalmente Así que bueno Porque el programa Se buscan clásicos Por eso justamente Porque buscamos clásicos Y los encontramos Pero bueno Muchas gracias Por tu participación Acá Te agradecemos Desde ya Bueno Siempre le decimos A los invitados Que siempre da Para una segunda parte Pero bueno Nos apremia el tiempo Muchísimas gracias Por la entrevista Y que Dios los bendiga Porque me encanta Jóvenes que tengan Estas inquietudes Tan lindas De compartir En un programa Como este Hablando también De la fe Un abrazo Para ustedes Muchas gracias Igualmente Bendiciones Bien Pasó con nosotros El pastor Pablo Silvestri Una nota Le preguntamos De todo De todo Le preguntamos Bien completitas Aprovechamos todo Vamos Breves deportes Bueno Gracias